¡Homer! Profesor Cerdar, ¿cómo está? Bien, gracias. Necesito una asistente experimentada. Le agradezco mucho. ¿Qué acaso te contratará en su compañía porque sabes todo sobre ella? Sé que lo hará por mi talento, mis diseños y mi diploma de graduación. Cuando sea grande, me gustaría ser como la señorita Murphy. Me voy a graduar como diseñadora de modas este año. No quiero ver a esa mujer embarazada cerca de mí. Han trabajado aquí por muchos años. Si despedimos a uno, los demás tal vez ya no quieran trabajar. Avísales que su contrato terminó. Ella ya no quiere que trabajen aquí. Tendrán que irse de esta casa cuanto antes. Tu querida señorita Gulfen, ¡nos arrojó a la calle! Solo por Canal de Drama